Hola, bienvenido al aula de competencias emocionales y relacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación nos adentraremos en el módulo de habilidades profesionales. Son varias las competencias que iremos viendo a través de este módulo. La primera de ellas es la gestión del tiempo. Tal y como decía un buen maestro que tuve, tempus irreparabili fugi ergo carpe diem. Es decir, la vida está hecha de días, horas, minutos y segundos y aprovechar cada uno de ellos resulta fundamental. En este bloque descubrirás una serie de técnicas y hábitos a incorporar que te servirán para sacar el mayor partido posible al tiempo del que dispones. El segundo de los bloques, Versa sobre negociación y resolución de conflictos. Hoy día las negociaciones están a la orden del día y es habitual que diferentes equipos de personas necesiten ponerse de acuerdo para alcanzar un objetivo común. El objetivo de este bloque es proveerte de una serie de herramientas y de modelos que te sirven para alcanzar acuerdos productivos para ti y también para tu entorno. Por último, trabajaremos sobre el liderazgo y el trabajo en equipo. Unas competencias también fundamentales en el mundo de hoy día. Tremendamente conectado. Es habitual que nos entrenen en competencias técnicas, pero a veces como ingenieros no nos han entrenado tanto en otras competencias de dirección de equipos, dirección de proyectos. En este bloque compartiremos una serie de teorías que te resultarán muy útiles cuando vayas a liderar un equipo de personas, ya sea en un entorno profesional o en un entorno personal. Esperemos que sepas aprovechar los conocimientos que te damos en este módulo, no solo en tu vida profesional, sino también en tu vida personal y académica.